Eres el Padre de los pobres, fuiste el amigo en el dolor. Con tu palabra y con tu ejemplo, guiaste al pueblo hacia Dios. Nos enseñaste a ser hermanos, nos enseñaste a perdonar, nos enseñaste a confiar siempre en nuestro Padre Celestial. Nuestro santalletano, poderoso de un nuevo balón de Dios, fuiste el sacerdote, el fiel ministro de Salvador. Que nuestra casa reine la paz, que no nos falte el trabajo y paz.